Vamos a seguir con esta alegría que ofrece en el día de hoy este show del mediodía, Soyla. Sí, señor. Yo, cuando presentaba el programa, decía que habría de alfombrar su paso por esta generación para darle su orquesta a gente de otra generación, donde el elemento importante sería la experiencia y la calidad musical de esta leyenda nuestra, de esta música que es el merengue. Sigue la fiesta de fin de año con los potros del caballo. ¡Sony Ventura! Yo lo dije a mi sobrino aquí, no te vayas más para tu país, que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando. Se vendió el colunco de maíz, la casita que dejó el papá, pero volverá volando. La semana pasada, pues, vino mi compadre tributo aquí, que el ajambrero mandaba allá, di que vendía casi mil. Pero murrelemos de chichí, un compadre que dejó pa allá, se lo dio pa' presumir, sí que pa' presumir, y todavía la gente presume, ¡eh, hochi! Un papelito recibí de mi sobrino y dice así. Mi ropita se acabó, mi ropita se acabó, la miseria me agarró, mi cuatro hijos y mi mujer, y va a estar los días sin comer, me conozco lo bendito. Tengo la cueca con Dante, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó. Oye, mejorchi, ¿sabe cómo le voy a hacer a ella? Como le dijo el ganso a la ganza, venganza. Un papelito de mi sobrino y dice así. Se acabó, la miseria me agarró, mi cuatro hijos y mi mujer, y va a estar los días sin comer, me conozco lo bendito. Tengo la cueca con Dante, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó. Y un papelito recibí, dice así. Se acabó, la miseria me agarró, mi cuatro hijos y mi mujer, y va a estar los días sin comer, pues si no hay comida, te dejo el mambo pa' que goce, ¿ok? Y recuerda que lo de Gerardo no es verdad, Gerardo no se casó, nada, eso es de mentira. ¡Bravo! 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 Un papelito recibí de mi sobrino y dice así. Se acabó, la miseria me agarró, mi cuatro hijos y mi mujer, y va a estar los días sin comer, me conozco lo bendito, y yo la cueca con Dante, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó, mi zapato de Charoy, eso fue lo que quedó. Se metió, se metió, se metió, se metió, y se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lecho Y mis habitantes fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el vacilo La fiesta estuvo buena, todo el mundo contento Bebiendo, bailando y cantando villancicos El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nurinas y bailo con Guillo Recuerdo señores lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Estaba impaciente sentado en un banquito Gritando señores el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis habitantes fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el vacilo La fiesta estuvo buena, todo el mundo contento Bebiendo, bailando y cantando villancicos El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nurinas y bailo con Guillo Recuerdo señores lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Estaba impaciente sentado en un banquito Gritando señores el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Y que marca fue el vecino Que el vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho Y sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ponle la tapa al zancocho El vecino está borracho ¡Hua! 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 El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Agarra lo que se cae El vecino está borracho Si sale cierra la puerta El vecino está borracho Comporte ese vecino El vecino está borracho De 1920 yo Vengo pulsando la lira Luchando con los soneros Mami Y ninguna me llena Aquí en Quisqueya señores Donde muy bien me sentí Mi amigo Don Luis Martí Ese Ese si le daba bueno Pero yo Me mantuve sereno El tiempo que estuve aquí Como se acabó el maíz Hoy le canto a mi guajira Como se acabó el maíz Hoy le canto a mi guajira Una tarde estaba yo Tranquilito Merengando Repítalo Una tarde estaba yo Tranquilito Y merengando Repítalo Me subía nada más de mango Cargadita de ciruelas Me puse a tirarle piedras Creyendo que eran manzana Y sale La vieja y me llama Oye Johnny Deja esa nuez Y no No le esté tirando piedra Negro feo Que son limones francés Y bururum Parara Donde está Miguel Diga yo quiero gozar Con pantalión Y bailar y gozar Con pantalión Es que yo quiero parrandear Y parrandeo Con pantalión Pero yo quiero gozármelo Y no van a pantalión Bururum Y bururum Donde está Miguel De bururum Parara Donde está Miguel Cuatro paredes A solas Conmigo Como lloramos Y como sufrimos Cuatro paredes A solas Conmigo Y como sufrimos Cuatro paredes A solas Conmigo Como lloramos Y como sufrimos Cuatro paredes A solas A solas Conmigo Como lloramos Y como sufrimos En un bosque de la china Mi china se me perdió En un bosque de la china Mi china se me perdió Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y bururum Parara Donde está Miguel Mira yo quiero gozar Y bailar y gozar Y es que yo quiero Parrandear y parrandear Pero yo quiero gozármelo Guantaleón Ay bururum y bururum Donde está Miguel De bururum Parara Donde está Miguel Mira yo quiero gozar Guantaleón Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera El día que yo nací Nacieron tres cosas bellas El día que yo nací Nacieron tres cosas bellas Nació el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Cuando miro la costumbre Se me disipa la bruma Cuando miro la costumbre Se me disipa la luna Y es que solo me contento La belleza es la luna Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera A Hochi yo no lo miro y a Cristian ni lo veo yo A Hochi yo ni lo miro, a Cristian no lo veo yo Pero sí que me deleitan, estoy la comida Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Se acabó el 92, el año ya se nos fue Se acabó el 92, el año ya se nos fue Le deseo felicidades ahora en el 93 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Es que yo quiero gozar, con pantaleón Y bailar y gozar, con pantaleón Oye que bueno, toca Israel esa conga Ese es Israel tocando la conga Pirincho está tocando timbal Ese pirincho con su timbal Andy Ventura tocando su encerro Ese Andy tocando su encerro René Solís tocando su güiro Ese René tocando su güiro Amilcar Chala tocando en el bajo Ese Amilcar tocando su bajo Lidio está tocando en el piano Ese es Lidio tocando en el piano Carmona y Lali con sus saxopones Carmona y Lali con sus saxopones Roberto del Castillo tocando maracas Roberto está tocando maracas Repíteme Roberto está maracas José Luis y Héctor tocando trompetas José Luis y Héctor tocando trompetas ¡Eso! 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 ¡Eso!